El Ayuntamiento de Benavís y el Club Ligeral, que se encuentra en la localidad, será protagonista el próximo 7 de junio del tercer maratón de gol que David Sestelé, ex profesional y jugador de European Tour, va a intentar realizar a la edad de 64 años. El desafío consiste en completar 324 hoyos de gol en 18 rondas en una misma jornada. En el acto de presentación, además de David Sestelé, ha estado presente Scott Marchand, concejal de turismo de Benavís, Roar Bastard, director de Ligeral, que va a ser el campo anfitrión, Maika Pérez de Cova, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer Marbella, e Ignacio del Cubillo, vicepresidente de dicha asociación y gerente del Club Guadalmina. Mi nombre es David Steele, ex jugador de European Tour, jugando a European Tour de ocho años, comencé en el año 75, y después vive aquí en Marbella en el año 81. El día, yo jugando, esto es mi tercer maratón, el primer maratón está en San Roque Club en el año 93, y gané dinero para una ambulancia para la comunidad del Pueblo Nuevo. Y después, en el año 2003, jugando 24 horas en el campo de Dama de Noches, un campo con luces, y jugando 43 vueltas en 24 horas. Y gané dinero para el cáncer research. Mi idea, otra vez en mi tercer maratón, y mi último también, yo he estado a 65 años, esto es mi último. Mi idea es jugando en 14 horas, 18 vueltas en 14 horas. El dinero, 50%, esto es para la Asociación de Contra el Cáncer en Marbella, y el otro 50% está para Centro Contigo en la línea, en casa de niños en la línea. Hay varias funciones para dinero. Yo tengo una página de GoFundMe, y ahora tiene más de 10 mil euros en esta página. Y también hay un torneo de golf en el día 12 de junio en San Róquico. Este campo está todo renovado. Es un campo de dueños ahora de Berúzio, y una inversión muy grande, y el campo está fenómeno. Mi idea es ganar 50 mil euros para todo. Ahora tiene más o menos 30 mil euros en todo, está muy, muy contento con todo. ¿Quieres participar en este maratón? No, no, eso es solamente yo, jugando muy, muy rápido. Normalmente los jugadores, más de cuatro horas en una vuelta, y jugando más o menos, mi idea, 45 minutos cada vuelta, jugando 18 vueltas en un día. Tiene un coche de golf especial, está muy, muy rápido, y no hay posibilidad para otra persona jugando, solo jugando solo. Para la gente hay un rifo, hay un subasta, hay varias cosas para empezar. Mi nombre es Rod Bastard, y soy el director de Ligeral Golf. Muy bien. Bueno, ¿qué supone para Ligeral acoger esta iniciativa? Mira, yo conozco a David desde hace muchos años, y cuando él me ha venido con este proyecto, lo tenía que apoyar, porque él está sacrificando mucho, y creo que a través de este reto, y todas las horas que él se va a dedicar, con nuestro apoyo, queremos sacar algo de beneficio del pandemia, a ver si, con todos los problemas que hemos tenido, a ver si sacamos algo positivo, y ayudar a la gente. ¿Y el recorrido de segundo gol se adapta bien a un reto que pretende jugar rápido? Sí, la verdad es que sí. Ligeral es un campo bastante nuevo, pero muy jugable. No es un campo donde va a perder muchas bolas, y eso le quitaría un poquito de tiempo, y lo que quiere es dar la vuelta rápido. Y también hemos decidido, él va tan rápido que tiene que estar solo en el campo. Entonces, hemos decidido cerrar el campo para el día, lo va a tener él solo, no va a estar abierto al público, y él puede dar todas las vueltas que quiere. Muy buenas tardes, soy Scott Marshall, concejal de Turismo, Comunicación, Extranjería del Ayuntamiento de Benavís, y es un placer para nosotros poder tener un evento de tal característica aquí en nuestro municipio. Entendemos que para David va a ser un esfuerzo muy grande, y esperemos que la colecta sea beneficiosa para todos los medios, y que vaya todo muy bien. Y es un placer por nuestra parte poder formar parte de esta acción. Bueno, me parece una maravilla, como siempre doy gracias por todo. Últimamente, el año pasado, no pudimos hacer nuestra gala, y gracias a iniciativas como la de Steven, o cosas como Tomás Olivo, que nos ha ofrecido un donativo, pues podemos seguir adelante, ayudar a los paliativos, y seguir colaborando, porque es una iniciativa no nuestra, es de todos. Nosotros somos la cabeza visible, pero sois todos vosotros los que nos ayudáis y participáis. Esto es un maratón único, yo en mi vida lo había visto, me parece una maravilla. Este señor va a estar de sol a sol, y creo que tiene un mérito, ayudando a la Asociación Española contra el Cáncer, y a los niños desfavorecidos de la escuela, que necesitan también, y tenemos que ser todos unos y apoyarlos. Todavía no estamos seguros, 100%. Es decir, se está vacunando mucha gente, gracias a Dios, y si estamos todos en condiciones de poderla hacer, pues haríamos otro maratón de organización para poderlo hacer, y si no, tendremos que reinventarnos para poder cubrir los gastos, que son muchos. Entonces, lo único que podemos hacer es pediros ayuda. Yo siempre pido, además, no estáis acostumbrados a aguantarme, yo os pido, os mando, a niños, todos para arriba. Intentar hacer un almuerzo, invitaros, hablar. Nosotros, nuestra información al final la damos así. Pero muchísimas gracias, y espero que haya mucha gente que colabore, que puedan, o bien comprando esos tickets que van a haber en todos los campos de gol, o ayudándole a ir directamente con una contribución que va a ir a la Asociación Española contra el Cáncer, y al Centro de Niños Desafortunados. Bueno, pues me cuelo aquí así como de improviso para explicar que, aparte del maratón, hay también una iniciativa muy simpática que consiste en acertar el número de golpes que va a dar David. Acertar el número de golpes que da David, y hay unos talonarios que están aquí, estos talonarios que son cinco euros cada uno, y aquí pones tu nombre y el número de golpes. Valen cinco euros, y la… Bueno, lo que quería decir es que a todos los que habéis venido a la rueda de prensa y a la presentación de este evento, hemos tenido la intención de a ver si os toca también y os vamos a regalar un par de tickets. Pero, esos tickets se pueden comprar en todos los campos de gol y en la propia asociación, en la oficina de la Asociación de Ayudas contra el Cáncer y también en la línea de la Concepción. Así que, vamos a proceder a enseñar otra vez el ticket y hay que acertar el número de golpes. Una cifra buena sobre 1.350 golpes en un día. Muchísimas gracias y gracias por ayudarnos. Gracias.